¡Qué bonita, eh! ¡Dios, qué pasada! ¡Ay, eres un crack! ¡Eres un crack, Alfred! Bueno, después de esta sorpresa, fue un final de Prince, con sus carácteres de vientos, así un poco Purple Rain. ¡Purple Rain! ¡Qué bonito eres! Realmente, estoy aprovechando, porque me han dicho que me esperen. ¡Ah, ya empecé como él! Me estás mintiendo mal ahora mismo, por el día de hoy. ¡Ay, de muy guay! ¡Ese David! Me encantaría que cantarais este tema con la fuerza con el que la compuse. Este tema se compuso con Víctor. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Es de Víctor! Bueno, pero hay una frase tuya. ¡Es la frase de Víctor! ¡Es que me gusta! Con ese hombre, a veces, le damos para componer, así ya. Me lo dejo. Y yo hace igual a él. Ya está. No voy a dar ninguna pista más. ¡Y yo hace igual a él! Vamos a volver a empezar, va. ¡Muy bien! ¡Vá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!